Ahorita hablamos, si quiere, claro. Muy buenos días, muy buenos días. Así me gusta, manudos, muy buenos días. Un saludo especial a la primera dama, al vicepresidente, a mis colegas de gobierno, a los señores y señoras diputadas. Hoy, hablando de diputados, estaba pensando en don Lely Bojorges y don Jorge Rojas, que han dedicado su vida a la educación, ahora que vamos a ver los desfiles de los niños. Al alcalde Humberto Soto, municipal alcalde de la abuela y sobre todo al pueblo de esta provincia noble y heroica. ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? Hoy, hoy, 11 de abril, 12 de abril, 11 de abril, nos reúne la memoria de un país chiquito, bendecido por Dios, porque tuvo héroes y heroínas que lograron trazar la ruta de la libertad y de la democracia. Pero no solo eso, dar su vida por esos valores tan costarricenses. Gracias a la gesta de Juan Santa María, hombre que no sabía leer y escribir, pero también de todos y todas las mujeres, de todos los hombres y de las mujeres que lucharon hace ya 167 años, hoy nos reunimos aquí en este parque como dueños de nuestra casa y no como inquilinos. Como dijo Juanito Mora, ustedes son los dueños de esta patria y nosotros sus servidores. Gracias a la valentía y el sacrificio de ellos, hoy oí al llegar aquí la risa de los niños. Vamos a escuchar la melodía de las liras, el estruendo de los tambores en una fiesta y el sereno murmullo costarricenses de un país que está volviendo a florecer en la paz que por las proezas heroicas de esta gente alajuelense y de muchos más, de esos hermanos hemos heredados. Hemos heredado una patria libre, la cual estoy seguro, muchos daríamos la vida por defenderla como hicieron ellos. Sí o sí, sí. No los oí, sí o sí, sí. Vean, pónganse a pensar, compatriotas, gracias a lo que ellos hicieron y francamente a la tarea que tenemos nosotros todavía, hoy, vamos a oír niños en lugar de botas militares de una potencia extranjera en las calles de esta ciudad heroica de la abuela. Costa Rica demostró hace más de siglo y medio que no somos un país pequeño. Demostramos ser en aquel entonces una nación viva, valiente, cuya libertad somos capaces de defender ante cualquier enemigo, cualquier adversidad, cualquier reto. Aquí sobran hormonas para defender esta patria. Lo hacemos de manera pacífica hoy, pero hoy tenemos que seguirla defendiendo, gracias a Dios, no con fusiles, pero con voluntad patriótica y civismo, porque como dijo el alcalde, todavía quedan muchos filibusteros. Todavía quedan filibusteros y se nos metieron en el Estado y en muchas partes, pero yo veo ojos valientes en ustedes. Estamos, no los vamos a dejar, no los vamos a dejar. Juan Rafael Mora Porras dijo, la noche antes del combate en el que murió Juan Santa María, la libertad y la soberanía de los costarricenses no es negociable. Yo como el presidente de la república y a nombre de todos ustedes repito esas palabras, nuestra libertad, nuestra democracia no son negociables. Mucho menos la dignidad de un pueblo que demanda un Estado que le sirva al pueblo y no que se sirva de él. Tampoco a las huelenses y costarricenses será negociable la construcción del país, la reconstrucción del país que ustedes, gente noble, se merecen. Eso no es negociable. Hay gente que dice que no tienden puentes. Yo no quiero tender puentes al infierno, ni con filibusteros. Prefiero volarlos. Prefiero dinamitarlos. Ay no, pero no construyen puentes, no. Con los filibusteros murallas y con el pueblo puentes y abrazos. El fuego que encendió Juan Santa María en ese mesón arde, arde todavía. En el corazón de esos niños chiquiticos que vemos ahí de Kindergarten. En el corazón de ellos que aprenden que la historia de una nación que decide su propio camino. Sigue encendido en su corazón, señor. En el suyo, señora. Que como trabajadores en cada jornada contribuyen con la riqueza y productividad de nuestro país, ese fuego arde apasionadamente en el corazón de las mujeres mujeres emprendedoras, que vencieron las dudas, que dijeron, no, no voy a escuchar a los que dicen que nos entreguemos. Y levantaron su empresa. Ese fuego que encendió Juan Santa María sigue ardiendo, sigue siendo un faro para el resto del mundo. Orgullo de ustedes y de nosotros como país. Costa Rica le demostró al mundo en esa batalla que la humanidad no tiene que vivir bajo la sombra infame de la opresión, que no debe haber, tener cabida en un mundo donde los seres humanos somos iguales. ¿Saben? 35 años después de esa batalla en que vio la vida este alajuelense y muchos más. Un famoso intelectual francés, un señor que se llamaba Eliezer Reclus, escribió, preguntó al mundo ¿Por qué el nombre de la batalla de Rivas no toma el sitio en la historia de la humanidad a la par de las batallas famosas como aquella entre los persas y los griegos, la batalla de Maratón, una batalla que ha transcurrido su fama de antes del nacimiento de nuestro señor Jesucristo? ¿Por qué decía Reclus las peripecias de la lucha centroamericana y costarricense? No nos causa menos emociones que las guerras históricas entre Europa y Asia porque la causa que triunfó en Costa Rica no fue menos gloriosa que esas guerras históricas y así es, gloriosa fue. La libertad se defiende. La libertad vale la pena pelearla, pero se defiende con la convicción ardiente en el pecho, con el amor por la patria que nos vio nacer, con la valiente esperanza en un futuro mejor. Compatriotas, hermanas, hermanos, miremos hacia ese espejo del pasado, no para conformarnos con el recuerdo de la gloria de generaciones pasadas. Miremos hacia el pasado, apreciando el camino recorrido, pero también sabiendo cómo forjar, cómo dirigirnos hacia el Costa Rica del mañana. Ese es el desafío. Y así como ellos nos heredaron libertad, nosotros les debemos heredar prosperidad a esos niños. Compatriotas, compatriotas, costarricenses, hermanos, hermanas, país bendito, vamos a seguir siendo, tenemos que seguir siendo el país que toma la tea y lucha por lo que cree. Debemos seguir siendo esa Costa Rica que sí, sí sentimos miedo, pero no nos acobardamos. Enfrentamos el miedo valientemente, como mujeres y hombres, con valentía y amor a la patria, con fuego en alto y el corazón atento, hacia cualquiera de los mesones donde haya todavía filibusteros. El mesón de los monopolios privados, el mesón de la pobreza, el mesón de los mandos medios corruptos, el mesón de los narcotraficantes, los vamos a ir porque vamos a vencer. Necesitamos incendiar lo que haya ahí adentro para abrirle el paso al desarrollo, al empleo, a la equidad, a la prosperidad, a la honestidad. Eso somos Costa Rica, no lo que nos han querido hacer. Y esa misión la vamos a cumplir entre todas y todas las, entre todas las personas patrióticas de este país. Porque en esta tierra bendita, hay en cada rincón, costarricenses patriotas, comprometidos con su trabajo, con su familia, y que son héroes que harían cualquier cosa por este país. Hagamos juntos honor a ese compromiso histórico. Nos quedan filibusteros, muchos. Ustedes los conocen. Yo no tengo que decirles quiénes son. Pero los vamos a derrotar. Ya hemos derrotado muchos. ¿Quién dijo miedo Costa Rica? Sigamos, seamos cada uno de nosotros, héroes de una Costa Rica, mejor para las futuras generaciones. Más próspera, todavía más feliz. Con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo, compatriotas, lo vamos a lograr. Fíjense en el futuro. A Juan Mora le dijeron a nuestro amado Juanito, no peleé. ¿Para qué? Entréguese. Construya puentes. No, batallaremos dentro del marco de nuestra constitución política y con el fusil de nuestra democracia, con el fusil del voto y de la opinión pública a esos filibusteros costarricenses. Que Dios bendiga a Juan Santa María, a los héroes que en aquel momento dieron la vida, al glorioso pueblo de Alajuela, al bendito pueblo de Costa Rica y que nos bendiga a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.